¡Volvamos ahora con el rugby! Porque el próximo fin de semana se inicia la segunda fase de la competición en la tercera regional madrileña, donde está incluido el Rugby Ávila Club. Ha acabado la primera vuelta del campeonato. El equipo avulense ha cumplido su objetivo, que era meterse entre los cinco primeros. Lo ha hecho, además, acabando cuarto. Y ahora empieza la segunda parte de la competición. Se van a juntar los cinco primeros del grupo A con los cinco primeros del grupo B, con lo que el nivel de la competición es evidente que va a subir bastante. El próximo sábado arranca el Rugby Ávila Club en la Ciudad Deportiva, frente al equipo que ha dominado la competición, el Boadilla. Así que rival difícil para empezar, pero magnífico el balance de la primera vuelta del campeonato, de la primera parte del campeonato para el Rugby Ávila Club, que comenzó bastante mal la temporada, pero que poco a poco ha ido remontando posiciones, ha ido mejorando sus resultados hasta finalizar cuarto, como decíamos, en la primera fase de la competición, la primera vuelta del grupo A de la tercera maileña. Y de todo ello vamos a hablar con José Ignacio Romero, el entrenador del Rugby Ávila Club. José Ignacio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿qué balance hacéis de esta primera parte del campeonato, donde habéis acabado cuartos? Bueno, pues la verdad es que el balance es muy positivo. El objetivo era meternos dentro de los cinco primeros para jugar la segunda vuelta. Objetivo cumplido. Hemos quedado cuartos y, bueno, sobre todo porque hemos afianzado nuestro juego, nuestra manera de jugar, de defensa y ataque. Y, bueno, pues entiendo que he consolidado el equipo que empezábamos la temporada con muchas novedades, tanto de jugadores que subían de categorías inferiores, como de jugadores que por tema laboral tuvieron que dejar Ávila para irse a otra ciudad. Y, bueno, por incorporaciones de nuevos estudiantes que están ahora haciendo sus estudios aquí en Ávila. Con lo que ha sido una primera fase de consolidación y de, bueno, pues de marcar, pues nuestro tipo de juego y nuestro rumbo. Donde habéis sido, por tanto, de menos a más, ¿no? Empezó el equipo con esa necesidad de conjuntarse, también de recuperar efectivos. No salían los resultados, pero a medida que han ido pasando las jornadas, el rugby Ávila Club se ha ido entonando y se ha situado entre los mejores de la competición. Una trayectoria ascendente, ¿no? Supongo que como entrenador también muy contento por esta circunstancia. Sí, la verdad es que sí. Empezamos la liga perdiendo los primeros tres partidos. Curiosamente por temas también de lesión, que, bueno, pues varios jugadores en los partidos de pretemporada sucedieron algún tipo de lesión. Y, bueno, pues íbamos un poquito más mermados a estos tres primeros encuentros, en el que, bueno, pues vimos que el nivel de juego era muchísimo más superior al que tuvimos el año pasado. Y, bueno, pues una vez que fuimos cogiendo un poquito de tono, tanto tono muscular como tono de equipo, pues fueron llegando los resultados. Han sido partidos bonitos, partidos en los que, pues hemos demostrado desde ir ganando, luego que nos empataran y luego volver a remontar, o partidos en los que empezamos perdiendo y tuvimos que remontar. Es decir, que nos hemos encontrado con todo tipo de circunstancias, pero, bueno, en el fondo sí que ha sido ir creciendo como rugby, ir creciendo como primer equipo. O sea que sí, bastante contento, la verdad. Y ahora se inicia la segunda vuelta del campeonato. Los cinco mejores del grupo A se mezclan con los cinco mejores del grupo B. Y a una sola vuelta el nivel de la competición, que evidentemente va a aumentar, ¿no? Porque hasta ahora estabais encuadrados en ese grupo de la tercera maileña, en el grupo A. Evidentemente hay rivales más flojos, hay rivales más débiles, pero ahora parece que van a ser todos fuertes, ¿no? Al juntar los mejores de un sitio con los mejores de otro. Sí, sí, exactamente. Ahora va a ser, bueno, pues yo creo que es como quien dice la apuesta de largo de esta temporada. Nos vamos a enfrentar, bueno, pues aparte con los equipos de nuestro grupo, que hemos quedado entre los cinco primeros, pues con los cinco primeros del grupo B. Y que, es decir, tiene que son equipos históricos del rugby de Madrid, equipos que llevan muchísima trayectoria, y que sus jugadores pues llevan desde los cuatro añitos practicando rugby, y con lo que, bueno, pues el rugby que van a demostrar también ellos va a ser muy fuerte, muy potente, de mucho nivel. Y bueno, pues al que nosotros vamos a poner, vamos a poner freno, por supuesto. Pero sí, sí, se presenta una segunda vuelta muy interesante, de un rugby yo creo que bastante bonito y bastante potente en todos los partidos, porque, bueno, pues eso, yo creo que el nivel, ya hemos notado este año, que el nivel en tercera categoría ha sido mucho más que el año pasado, con lo que ahora, bueno, pues entrando en esta segunda fase, pues yo creo que la cosa todavía aumentará un poquito más. Así que en ese sentido, bueno, pues estamos también ya entrenando y preparando nuestra manera de jugar, como para el equipo contrario, y sobre todo, también un poco reforzar la técnica individual que estos equipos van a tener, unos jugadores con muchísima técnica individual. Entrenando bajo cero, por cierto, ¿no? Sí, vamos, ayer sin más, a las nueve y media de la noche, diez menos cuartos que terminamos el entrenamiento, pues había menos cuatro bajo cero, o sea que ayer fue un día bastante fresquito de entrenamiento y, bueno, hicimos muchísimo contacto, muchísimo movimiento para que los jugadores estuvieran en todo momento a una temperatura buena y, bueno, pues preparando el partido del sábado, que no sabemos qué climatología nos tocará. En rugby, bien es cierto que es difícil quedarse frío, ¿no? Aparte de que no es ideal entrenar en estas condiciones meteorológicas, pero bueno, es difícil quedarse frío, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, es un poco complicado, porque cuando uno no está empujando, está aplacando, está corriendo, está haciendo el apoyo al compañero, sí, eso es cierto, es complicado quedarse frío en un partido de rugby o en un entrenamiento, es cierto, es cierto. ¿Os marcáis algún objetivo de cara a esta segunda fase de la competición? O bueno, es complicado, viendo que además no conocéis a la mitad exactamente de los rivales y que, bueno, que el nivel va a subir con respecto a la primera fase de la competición, no sé si es complicado ahora mismo establecer un objetivo, una meta. Bueno, pues, objetivo de nivel deportivo de clasificación, bueno, eso yo creo que queda todavía un poco en el aire, ¿no? Como diría este buen entrenador, partido a partido, ¿no? Pero lo que sí creo que va a ser un reto, o sea, yo creo que ahora mismo el club de Rupi Ávila tiene un reto delante de nueve partidos en el que yo creo que va a suponer crecer, crecer como equipo, crecer como juego, aprender mucho del equipo contrario y, bueno, por supuesto, dar lo mejor que sabemos en cada partido. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que el reto es poner en práctica todo lo que llevamos entrenando desde el 18 de agosto y en ese sentido pues intentar, bueno, pues hacer lo mejor posible en cada uno de los partidos y aprender, aprender del equipo contrario porque, bueno, pues porque van a ser equipos de mucha calidad con unos jugadores los cuales muchos de ellos están conformando la selección sub-18, selección sub-20 de la Comunidad de Madrid y gente que lleva con muchísima experiencia. Nos estamos encontrando con jugadores que han estado militando en división de honor y que varios de ellos han formado equipos y son con los que nos estamos enfrentando. Con lo que, bueno, pues yo creo que va a ser aprender, disfrutar y, por supuesto, ir a tope y al 100% en cada uno de los partidos. Pues esos son los objetivos para la segunda fase del campeonato en Madrid de esta tercera regional, Mayleño, donde está inmerso el rugby Ávila Club que ha cuajado una magnífica primera vuelta finalizando cuarto de su grupo. Ahora llega esta mezcla con los equipos del grupo B, con los cinco mejores del grupo B y, por tanto, sube el nivel también de la competición, algo que, sin duda, pues le va a servir de mucho al rugby Ávila Club y también, pues de cara a los espectadores, también más atractivo el campeonato. A partir del próximo sábado, la cita en la Ciudad Deportiva. Ya se inicia esta segunda fase de la competición. José Ignacio, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias a vosotros y, nada, para lo que queráis, aquí estamos disfrutando del rugby en nuestra ciudad de Ávila. Un abrazo. Gracias.